Talisman protector Primer método Para consagrar talismanes de protección Que son comúnmente llamados amuletos, aunque los amuletos son objetos un poco más complejos de explicar Si son aprendices lo más recomendable es empezar por los talismanes Objetos cargados de nuestra propia energía, es decir simples baratijas que no poseen ninguna característica en particular Pero que sin embargo son impregnados con la magia del mago Esto les confiere un poder o habilidad que nos podría beneficiar Por supuesto, en los talismanes hay que ser conscientes de ello Hay que ser consciente del objeto mágico Bueno, sigamos Este método es empleado para objetos similares a medallones, llaves, o que tengan dos lados planos diferenciados En un sitio fuera de su casa, deje el amuleto en un plato blanco nuevo durante 5 minutos Para que se cargue con la energía del sol, después ponga la mano derecha sobre el objeto y la otra en el corazón, y diga lo siguiente Por medio de este amuleto yo Diga su nombre completo Te pido que me brindes protección, para que nadie me haga daño y así pueda cumplir mis objetivos Aquí puedes hacer una oración de tu gusto Puede ser desde simplemente una oración hacia la tierra o el universo, o alguna deidad Eso dependerá de su religión, si es que tienen una Déjelo reposar durante 45 minutos al talismán, y repita la misma operación pero del otro lado Luego de eso vuelva a dejarlo reposar durante 45 minutos Después de esto ponga el talismán en un lugar oscuro Donde nadie pueda verlo ni tocarlo durante 7 días, pasado este tiempo el talismán ya estará listo En casos como estos es importante que el talismán tenga algún símbolo de protección característico Pero todo puede servir siempre que signifique algo para ustedes, algo en que cree fervientemente Podemos decir que esta es una buena consagración para un talismán de cruz templaría, de pentagramas De hexagrama De laubur Y otros símbolos que se les puedan ocurrir Otro dato que al momento de hacer la oración, deben ser claros y tener fe Tiene que ser una oración que les salga del corazón Y como decía antes, puede ser la oración a una deidad, a Dios, a un ángel, lo que quieran Ya de por sí el talismán tendrá la característica de brindarles protección Pero siempre es mejor con una oración dedicada a algo en que tengan fe Es como una ayuda extra Por último, los materiales a elegir deben ser metales, o algún otro material natural También se pueden agregar gemas o piedras Segundo método El segundo método es mucho más sencillo, pero a la vez más difícil Se trata de conferirle una habilidad a un objeto, cargarlo de energía propia Mediante la meditación y la canalización sucesiva Primero que todo debes de poder controlar tu propia energía Y entrar en estados de conciencia más elevado Para esto deberás entrar en el estado alfa de conciencia Un estado similar al del sueño pero se mantiene despierto y consciente de lo que sucede en el entorno Hasta podríamos decir que se es más perceptivo Sería una meditación profunda Y esto es propicio para el procedimiento Cabe aclarar que este método para hacer un talismán u objeto mágico es más largo Porque estaremos varios días canalizando energía e intención a dicho objeto El proceso puede tener incluido energías de la naturaleza Como ha de ser energía de la luz lunar Energía del sol De los bosques Del mar Etc Puedes conferirle buena suerte, protección, suerte en el amor, suerte en el dinero, que te mejore en algún ámbito o en una habilidad Incluso también podremos hacer un objeto maldito, o con energías negativas Este proceso es especialmente útil para objetos como anillos simples Pero casi cualquier talismán puede emplearse en esta consagración Bueno, comencemos Lo primero que debes hacer es meditar La meditación es muy importante en este método Porque ayudará a entrar con más facilidad al estado alfa Y aumentará nuestros niveles de energía Concéntrate en tu respiración Trata de despejar la mente Inhala lentamente Y exhala lentamente Inflando el vientre en vez del pecho Debes imaginar como la energía entra a tu cuerpo y se distribuye por todos tus chakras Debes de poder tener la mente en blanco por unos minutos Ve poco a poco aumentando el tiempo de la meditación Debes lograr que se vuelva un hábito Cuando sientas que estás listo, le conferirás eso que deseas al talismán Entrarás en estado de meditación, concesiones que durarán al menos 10 minutos Visualizarás el objeto en su totalidad, con los detalles más precisos Definirás las cualidades que le quieres dar al objeto, y que tendrá Deberás visualizar en detalle las cualidades Pensarás en cosas a correa lo que quieres conferir Por ejemplo, si es un talismán que te traerá buena suerte Visualizarás momentos felices, buenos recuerdos, constantemente Cosas que te hacen sentir alegre Sin tener otro tipo de pensamiento en mente Y por el contrario, si es para maldecir el objeto Visualizarás cosas negativas que podrían pasarle al portador del objeto Momentos de rabia, de odio, recuerdos tristes y negativos De la misma lógica, si queremos algo diferente visualizaremos cosas distintas Por lo general, es más sencillo transferirle buena suerte, protección, o una maldición menor al objeto Este procedimiento de visualización y meditación delante del objeto lo haremos todos los días Al menos una vez al día, por un mínimo de 7 días, y un máximo de 13 días Otros datos que deben tener en cuenta es el material del objeto Si es de plata o de oro, servirá como un buen repelente para energías negativas y les dará protección Las gemas incrustadas en el objeto le podrían dar una mayor canalización de energía Se pueden incluir grabados en el objeto, eso lo dejo a sus propias ideas y gustos Los símbolos deben ser referentes a la intención, es decir, que simbolicen algo parecido a lo que buscan Por ejemplo, si es un talismán pensado para traer buena suerte, tendrá un trébol de 4 hojas, entre otros Es posible incluir hechizos grabados en el objeto, sobre todo si es un anillo, siempre que se relacionen a la habilidad que queremos conferirle Se puede usar la energía del sol para cargarlo de positividad, o la energía de la luna para protección Para esto le dejaremos una hora todos los días a la luz del sol, o todas las noches a la luz de la luna creciente, hasta luna llena En el proceso de meditación se pueden repetir oraciones constantes que tengan un significado o un fin en específico Al final de cada sesión envolverán al objeto con un paño de tela natural de algún color El blanco será para protección y buena suerte en general, el rojo para seducción y amor El negro para mala suerte, el azul para buena salud, verde también para salud o para la suerte económica, etc. Es recomendable que su talismán no sea tocado por otras personas Y en el caso de que sea un objeto maldito, no deben tocarlo ustedes al momento de terminar el proceso de canalización Y en dicho momento pueden hacer uso de una oración pensada para maldecir Luego lo volverán a envolver con la tela negra Quien lo toque, o para quien sea regalado sufrirá de la maldición, o tendrá encima la energía negativa Aunque, es peligroso hacer un objeto maldito, y saben por qué Bueno, esos son dos métodos para consagrar nuestro propio talismán, o casi amuleto, como quieran llamarle Me gustaría que comentaran que les pareció el vídeo Comenten también si desean conocer más de temas de magia, ocultismo, y esoterismo Les deseo buena suerte, adiós